Ey, ajena pero yo de ella me adueño, quiere que en la cama tenga más un duelo, del extranjero pero yo a veces la vuelo, parece una actriz por no, no una modelo, y quiere que la grabe cuando se lo haga. Sígueme bailando que a ti nadie te iguala, tú estás buena pero eres mala y tú sabes cómo soy, medio que de su corazón apagó el sensor, le ofrecí un trago y no lo pensó, yo solo acabo lo que empezó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale, todo lo que ella hace, la foto que siempre potea en las redes, como la planifica y le pone un mensaje, sabes que estás bien bueno. If I fuck you off this perk, you gon' think a nigga tripped, If I fuck you off this perk, I'ma have that pussy drip, Let me fuck you off this motherfucking perk, Bizz, let me fuck you off this motherfucking perk, Bizz, let me fuck you off this motherfucking perk, Bizz, let me fuck you off this柄. developmental song as you say Tome. Bizz, let me fuck you off this piece of ¡YEAR! Les comento que me acabo de bañar No como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, J Wendy, llegamos bien tarde ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde Y me metí a bañar Ay, yo no me baño ¿Por qué? ¿Qué sientes al bañarte? A.M. Que se te me pum Y esto es burro Te voy a dar pum Capú, capú Te da mi mumu Por mi cucu Yo quiero a tu, ah, ah Sígueme bailando, que a ti nadie te iguala Tú estás buena, pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Y solo acabo lo que empezó 2, 1, 2, 3 Big, I got you free Don't tap out, fight into the east She said, look my no hands Don't if I can push a second, I'm freaking it out Cause I was trying to trust you, I was peeping it out She turned around and was trying to put my dick in the mouth I let her Ha 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 Tengo una nota no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los toallas, no ya está, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Re, re, oh, supremo Nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hace Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cara de buena, pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y Valenciaga Veámonos en la discoteca en que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer Escoger, intentarle, ya se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no dejes que se fuera invista San Divina que me... Era solo un juego que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Después de las doces Y andan camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Quiere que sea archivirica Siempre soy una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Perreo supremo Ni en verde tu pulo Extremo Money aquí tenemos Y lo que no existe Lo hacemos Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai Y un hotel en Juan Dolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Cinco cosas que tú no le puedes ver cabello Soy pana del papá del presidente de Qatar Cuando se me muere alguien a la Juacbal Tú te estás quejando que no paro de llamar Que hay una mamadita y no te vuelva a molestar Que tengo grajo, esto es en lo cierto Parece que abajo de los sobacos tengo un muerto Tal vez porque hay guerra cada vez que estoy despierto Porque me la paso montando camello en el desierto Sígueme bailando que a ti nadie te iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Me dio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó Este vida latino Este vida latina Soy nena muy rica latinoamericana De chiquita tenía bombachita bandana Lo que menos me importa es tu banana Acércate que te enseño catana Pero a ti sin cojones Aunque no queremos Me llamas a la 6 Pa' fumarte traje hate Suéctes los pecados que te quiero cometer Sin ganar la B8 Ni llegamos al motel Como esa mala Todor 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 Todor